Para dar salida a su equipo, Pizzi ve que aparecía Fuentes pero opta por jugar con Simao También recuerdo emotivo y precioso en Corneal Prat para Miki Roque En el minuto 26 Detalles como estos nunca sobran en el fútbol Precioso, el homenaje insistimos en Corneal Prat Hubo en el 21 como siempre es habitual en este estadio para Dani Harkey Y ahora en el 26 para Miki Roque Y que poquito cuesta Pablo, la verdad que es un señoría impresionante Y además lo agradece la afición del Betis El partido ayude también